Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Gracias por ver el video. 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 Mucho hemos hablado del más allá. Hemos buscado pruebas. Hemos mostrado investigaciones científicas para hallar algo de luz. Esta semana volvemos a ello. Es el mayor misterio de nuestra existencia. Saber qué nos espera después del tránsito por esta vida. Y parece que al otro lado hay voces. Voces, sonidos que esta noche sonarán en el programa. Las voces del más allá, las psicofonías serán el tema central de la noche. Pero habrá más. Nuevos datos de una época oscura de nuestra historia. Un tiempo que se recogió en un diario llamado El Caso. Eso y mucho más te espera en esta edición de Espacio en Blanco que ya comienza para ti. Voces, algunas voces del más allá suponemos van a sonar esta noche. Pero ahora nos vamos a Alicante a saludar a nuestro primer invitado, Pedro Amorós. Buenas noches, don Pedro. Muy buenas noches, don Miguel. ¿Cómo estás? Pues encantadísimo de nuevo de estar en el Espacio en Blanco que para mí es un lujo, un placer y un honor. Y tu programa, además. Como acabó la noche... Bueno, déjame que te presente. Estudiaste, he sacado aquí unos cuantos datos tuyos. Estudiaste estudios de la carrera de Ingeniería Técnica de Informática en la Universidad de Alicante. Obtuviste una beca de investigación en el Taller de Imagen y Sonido en la Universidad, con lo cual te dedicaste a investigar. Eres maestro en informática por el Ministerio de Educación y Ciencia, analista de sistemas informáticos y diplomado por la Universidad de Alicante. Y has estudiado también perito calígrafo judicial. Y eres de la Asociación Nacional de Peritos Calígrafos Judiciales. Y una de las personas que más ha investigado y más sabe sobre psicofonías. Y para colmo has escrito un libro, el gran libro de las psicofonías, Conversaciones con el Más Allá, que es un tochos. No te menés, donde tienes todo para aprender acerca de todo ello, ¿no? Pues la verdad es que sí. La verdad es que sí que es grande el libro, ¿eh? Es grande, pero tenía que salir así. Bueno, ¿cómo terminó la noche? La semana pasada nos falló un invitado por problemas familiares que tenía. Y bueno, tuvimos que conectar con vosotros. Estabais en un cementerio. Las fotografías eran impresionantes de cómo se veían allí las tumbas y los cadáveres. Entonces, ¿cómo terminó el asunto? Pues me lo ha preguntado muchísima gente súper intrigada por lo que ocurría, ¿no? Y es cierto que, bueno, pues estábamos en... Sabes que a mí no me gusta meterme en los cementerios para realizar experimentaciones, pero aquí, bueno, pues poco menos que nos lo estaba solicitando incluso el propio ayuntamiento para saber qué es lo que había por el tema del culto a la muerte, ¿no? Y lo cierto es que estuvimos grabando psicofonías. Al día siguiente volvimos de nuevo hasta la población que se encuentra... Bueno, que es Benamagurel, que se encuentra en la provincia de Granada, que es un pueblo precioso, con un cementerio precioso, digno de ser visitado. Y bueno, pues grabamos muchísimas psicofonías. Te las enviaré, te las enviaré porque estoy todavía en proceso de análisis. Porque fueron tres equipos, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y luego el equipo de ADO, Amigos del Oculto de Baza, y el equipo Alfa de Granada, que, bueno, pues estaban de alguna forma conformando, estábamos totalmente coordinados para que de algún modo, bueno, si algo pasaba durante esa noche, ocurriese y, bueno, pues poder grabarlo, ¿no? Fue impresionante, de verdad que impresionante y, bueno, pues estamos trabajando ahora con las psicofonías para ver. Pero, bueno, ya te digo que quedaron algunas voces que yo todavía me estoy diciendo, haciendo cosas de decir, bueno, ¿cómo es posible esa claridad de voces en ese lugar, no? Interesantísimo, desde luego. Las esperaremos para otro programa que hagamos porque no va a ser el único que volveremos a hablar de psicofonías. Entonces, ¿desde cuándo y por qué? Creo que te lo he preguntado, pero vuelve, refrescame a la memoria. Claro. ¿Por qué te metiste en este asunto? ¿Por qué o cuándo escuchaste tu primera voz y empezaste a investigar? Bueno, pues fue hace muchísimos años, ¿no? Yo llevo investigando las voces, pues, más de 30 años. La afición a esto me vino, yo creo que como a muchos, pues, lógicamente de ver a los maestros como Fernando Jiménez del Oso, con nuestro Fernando, ¿no? El doctor Jiménez del Oso en la tele hablando de misterios. Y luego, bueno, pues yo quería acertarme también, empecé a estudiarlo. Y con 12 años, pues, obtuve mi primera psicofonía esporádica, casual, y no daba crédito a esto, ¿no? Y poco a poco, pues, me fui introduciendo en el estudio. Yo, y me conoces ya muchísimos años, sabes que soy tremendamente científico, soy muy cientifista, me gusta lo que es la demostración pragmática de las cosas. Y lo cierto es que las psicofonías rompían lo que era ese pragmatismo, ¿no? Rompían lo que es el método ortodoxo de investigación. Y entonces, bueno, pues me apasionó. Y cuando tenía 15 años, con Bea, que es mi mujer, y bueno, pues en aquel entonces era mi novia, empezamos a llevar un estudio de grabaciones que íbamos realizando, por supuesto, en exterior. Siempre en aquella época trabajamos en exterior, con cada lugar, cada ficha de las voces que iban ocurriendo y el porqué, ¿no? Y yo creo que todo eso fue lo que me incitó a mí a continuar en el estudio de la psicofonía, ¿no? Y 30 años más tarde, unos cuantos más de 30 años, pues, pues sigo, sigo planteándome los grandes enigmas y que se muestran ante estas voces misteriosas que se pueden recoger en la silencio de algunas noches y en algunos lugares. Es uno de los temas más inquietantes, extraños y llenos de intrigas. Y esta noche vamos a tratar de responder a algunos de nuestros oyentes. 900, 137, 137, por si queréis intervenir. Nos vamos junto a Pedro Amorós, cuando son las 12 y 16, 1 y 16 en las Islas Canarias, a tratar de entender algo más de este fenómeno. Para comenzar, habría que preguntarse qué son las psicofonías o las parafonías. Las psicofonías, parafonías o fenómenos de voz electrónica son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en distintos tipos de grabadoras de audio y son interpretados con hipótesis muy diversas. Etimológicamente, el término psicofonía está compuesto de las partículas psique y fonos, haciendo referencia a un sonido producido por energía psíquica. Algunos investigadores prefieren llamar al fenómeno de las psicofonías como fenómeno de voz electrónica o parafonía, término acuñado por el divulgador Germán de Argumosa. Según los proponentes del fenómeno paranormal, dichos registros aparecen como voces. Voces masculinas, femeninas, juveniles, seniles e infantiles que enuncian contenidos significativos, presentando una morfología característica en cuanto a su timbre, tono, velocidad y modulación. Su aspecto de mayor interés radica en el hecho de que, según los estudiosos, en ocasiones estas voces psicofónicas han respondido a preguntas de los operadores, llegando a producirse diálogo con estos. Asimismo, se han obtenido sonidos de animales, ruidos de forma e intensidad muy diversa, y también sonidos musicales. Conozcamos algo más del fenómeno que esta noche tratamos de investigar. Te he preguntado mil veces, Pedro, que qué son las psicofonías, no te lo voy a preguntar ahora al final, si quizá lo haga, pero el hombre siempre ha tenido desde siempre una necesidad de comunicarse con el más allá, ¿verdad? Sí, siempre ha estado ahí, ¿no? Desde que hemos evolucionado desde el punto de vista antropológico, desde las cavernas hasta nuestros días, incluso antes, ¿no? Cuando los seres humanos perdían a sus familiares, a sus allegados, y entonces, pues, de alguna manera se preguntaban, bueno, ¿dónde van, no? Ya en el Antiguo Egipto hacemos una epología y seguimos toda una historia que refleja lo que es la continuidad de la vida después de la muerte, y por supuesto, bueno, pues, muchísimas de las creencias, incluso religiones, los dogmas de fe, y no solamente el cristiano, sino esparcidos en todas las creencias del mundo, ¿no? Pues siempre valoran la posibilidad de una vida después de la muerte de una forma muy directa, ligada a la existencia del ser humano, y por eso yo creo que cada vez que nos adentramos un poco a comprender qué es lo que hay detrás de estas grabaciones psicofónicas, pues siempre nos planteamos la posibilidad de que algo después de ahí, o un poquito más allá, pues, a lo mejor pueda respondernos, ¿no? Es una de las hipótesis. Vale. Hay todo tipo de voces, como decíamos aquí en esta introducción, ¿verdad? Masculinas, femeninas, femeniles, infantiles, de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Prácticamente hay toda una tipificación de este tipo de voces electrónicas, que está muy bien ese comentario que hacía ahí de lo que eran las parafonías y fenómenos de voces electrónicas, ¿no? Porque realmente es lo que son, ¿no? Y hay de todo tipo, prácticamente. Nosotros establecemos una pauta, pues, las que son audibles, las que son menos audibles, las muy difíciles audibles, y dentro de estas, pues, están las de hombre, mujer, niño, diversa, o voces que incluso, pues, algunos no pueden identificar como voces terrestres. Es una cosa muy difícil de asumir, difícil de explicar también, por supuesto, pero que forman parte de esa casuística o esa tipología de voces extrañas que se pueden registrar con los magnetofones. ¿Aparece más de una voz a veces, con coros de voces? Sí, sí, totalmente. O sea, en ocasiones, cuando se está experimentando, pues, no solamente grabamos una voz única, sino que a veces aparecen voces que hablan entre ellas, voces que se dirigen al experimentador, voces que nosotros le llamamos interrelacionadas, las que hablan entre ellas, voces in situ, voces esporádicas, ¿no?, que nunca más se vuelven a producir, y, por supuesto, las voces grupales, que son alucinantes, ¿no?, porque es súper curioso que a lo mejor tú estás analizando una frecuencia de trabajo y te das cuenta de que, bueno, pues, algunos de los asistentes oyen la palabra, pues, cama, por ejemplo, ¿no?, y otros a lo mejor están escuchando otra palabra, y cuando empiezas a seccionar lo que es el fragmento de audio en frecuencias, a lo mejor subes a 11.000 Hz, por ejemplo, ahora explicaremos un poquito esto de las frecuencias, y te das cuenta de que a esas frecuencias más altas, pues, hay personas que oyen otras cosas y efectivamente están, ¿no?, con lo cual parece como si en un mismo momento una avalancha de sonidos, de voces psicofónicas que responden a las preguntas que se efectúan, pues, están hablando al mismo tiempo, ¿no?, y entonces nosotros con la técnica, pues, intentamos sectorizar, intentamos extraer cada una de estas voces. Espacio en Blanco Tu cita con el misterio en Radio Nacional Esta noche fue uno de los misterios más increíbles que podemos enfrentarnos y cerquita de nosotros está siempre. Hay voces también, o sonidos de animales, incluso sonidos como pasaba en Belchite, no sé si esta noche vamos a poner alguno, de aviones, de otro tipo de cosas, ¿no?, como si se pudiera captar el pasado. Bueno, buen planteamiento. Yo aquí sí he de decir una cosa, y es que me rompió los esquemas Belchite. Fíjate, bueno, me ha pasado en varios sitios, ¿no?, pero recuerdo Belchite, que fue el retornado. Yo recuerdo al compañero Ángel Briongos, que me pregunta, Pedro, ¿qué opinas sobre las psicofonías de Carlos Vodanich, cuando se grabaron estas misteriosas psicofonías, que, bueno, pues, de algún modo, pues, reclaman el ruido de la guerra, ¿no?, esos tanques pasando, y yo, a mí me costaba mucho aceptar ese fenómeno, porque soy de los que piensan que existe una interacción de acción-reacción, bueno, pues, cuando estás experimentando, ¿no?, y, bueno, pues, tu pregunta es una voz, te responde, y así sucesivamente hasta establecer el diálogo. Sin embargo, lo que me ocurrió en Belchite fue algo extraño, muy extraño. Yo recuerdo, pues, que estábamos allí afintados, pues, Javier García Blanco, Sergio Gormay, Ángel Briongos y otros amigos más, de los distintos departamentos de Belchite, que, bueno, pues, que, de algún modo, estábamos experimentando. Y cuando yo le dije a Ángel eso, me traeré hasta allí a las 2 de la mañana, pues, me quedaba asombrado, ¿no?, porque grabamos el... ...de un avión, pues, haciendo un pecado allí mismo, donde nosotros estábamos, y soltando una bomba. Vamos, realmente estábamos accediendo a una parcela de tiempo que estaba fuera de nuestro tiempo, sin lugar a ninguna dudas. Ya, ¿y eso cómo se puede explicar? Decíamos, no sé si aquí o en la segunda parte, porque los sonidos se quedan ahí como una energía que es, no se diluye y lo puedes llegar a captar de nuevo, como si fuera una impregnación. Vamos a ver, casi apunta a que sí, a que puede haber un fenómeno de impregnación ambiental. Yo prefiero llamarle impregnación vibracional. No me cabe ni la menor duda que esto se puede llegar a producir. Ahora bien, en cuanto al sonido, es imposible físicamente que el sonido quede ahí, ¿no? El sonido, nosotros estamos hablando en un hábitat, y ya se han hecho muchos experimentos, sobre todo con láser, y en antiguas vasijas de cerámica, para ver si el sonido había quedado registrado de una forma espectral, fantasmal ahí, ¿no? Mediante esos surcos, al pasar la mano, el alfarelo, ¿no? Esto es imposible prácticamente reproducirlo. Es plausible que se queden alteraciones sonoras, pero desde luego una voz que tiene tono y timbre, y además característica de voz. Bueno, que se exprese de una manera directa, que responda a una pregunta que ha afectado el experimentador en un momento dado, es muy difícil. Y sobre todo, en un ambiente, en una casa, a mí me gusta mucho hacer referencia a las psicofonías cuando estás en una casa encantada, ¿no? Que esto es otro tema, evidentemente, porque ahí es cuando la casa toma vida. Pero bueno, cuando tú estás en una casa, en un estudio de grabación, es muy difícil que se quede impregnado físicamente. Ahora, cuando tenemos un hecho, como por ejemplo el que ocurrió en Belcite, bueno, pues te das cuenta de que, bueno, pues hay otras, o se plantea la posibilidad de otras dimensiones. Otras dimensiones, ese continuo espacio-tiempo que estamos acostumbrados a hablar de él en referencia al universo multidimensional, pues parece ser que en algunos momentos, en momentos muy determinados, con circunstancias extrañas, ¿no? Y aquí obedece al mundo fantasmal o espectral, porque yo traduzco esto que ocurrió en Belcite, por ejemplo, como uno de esos ecos fantasmas que no deberían estar ahí, y sin embargo está. Vale, ahora te voy a hacer una batería de preguntas y contestas sintéticamente antes de pasar a la segunda parte, si puedes. Claro. ¿Se escuchan en directo las voces cuando las estáis grabando, cuando se está haciendo una psicofonía? Sí. Las voces responden porque existe una interacción. Ya, pero ¿tú las escuchas mientras las estás grabando? No, cuando se escuchan, no. Bueno, si prestésemos atención, es posible que la escuchásemos, pero es en el rebobinado de la cinta, como antiguamente se decía, se podría llegar a preescuchar mediante los sistemas de preescucha, pero cuando tú la estás grabando, se oye silencio. Cuando tú rebobinas y escuchas, es cuando se oye la psicofonía. Y sea producto de una transformación en el recetito. Vale. ¿Se dan en otros idiomas? En tu caso, no sé si esta noche vamos a poner algunas, tenemos un millón de cosas que ofrecer a nuestros oyentes de sonidos del más allá esta noche, así que atentos. Os avisaremos cuando dan miedo, por si queréis, iros a Radio 3 o a Radio Clásica a escuchar unos momentitos. Yo he tenido psicofonías en alemán, en castellano, en catalán, en valenciano, en euskera, en gallego. Y tengo una en gallego que seguro que te suena, que es directo de los muertos, ¿no? Con ese acento precioso. He obtenido en latín, nom ne patria, chili et spiriti, bueno, en fin, he obtenido incluso un vocablo maya súper antiguo en el Monte del Divino, que imagino que lo conoces, en un vulcán. Bueno, aquello era, no sé, fantástico. Y he obtenido muchos idiomas, sí, en inglés, por supuesto. Ahora mismo vengo de Inglaterra de intentar coger alguna psicofonía donde Jack el Destripador estuvo haciendo de las suyas. Ya te lo diré en su momento porque puede ser interesante. Y bueno, pues sí que he obtenido algunas psicofonías en inglés, en francés. Es decir, siempre en idiomas que el experimentador comprende. Y es súper curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora en Inglaterra, claro, lo lógico es que te esperes psicofonías en inglés. Pero no, he obtenido psicofonías en castellano. Es que hay mucho español, latino, por ahí. Eso es lo que te iba a decir, que soy lleno de españoles. La globalización ya llega a todos los sitios. Menos mal que ibas a ser breve. Última pregunta de esta parte. ¿Este asunto se estudia en todo el mundo o solamente sois unos cuantos locos españoles y alguna portuguesa y poco más los que están estudiando el tema de las psicofonías? ¿O es algo que interesa en todo el mundo, en universidades y lugares científicos, entre comillas? Bueno, esto empezó a moverse, sobre todo, desde tiempos de Freddy Jurgensen y el profesor Hasbender, ¿no? Bueno, en Friburgo, concretamente, donde se establece un laboratorio de análisis parapsicológico paranormal y ahí es donde la psicofonía hace su máximo esplendor, ¿no? Donde empieza a evocar, ¿no? Pero, bueno, a partir de ahí, bueno, pues se escucha en todo el mundo, ¿no? Se experimenta en todo el mundo, incluso hasta en China, con este tipo de sonidos. Y, por supuesto, bueno, pues España es uno de los países que hemos ido desarrollando mucha investigación, mucha especulación en cuanto al tema de la voz psicofónica en sí y, sobre todo, mucho trabajo de campo. Hemos sido pioneros en la experimentación y en el trabajo de campo. De hecho, los americanos se están basando en muchos programas de televisión que nosotros hemos emitido, bueno, y hemos participado, incluso tú, pues, en conjunto, para ver cómo lo hemos hecho para ellos reproducirlo. Con lo cual, aquí tenemos cierto aspecto más pionero en el campo de la investigación de campo. Menos mal que ibas a ser sintético. Sintético, dos y media, una y media en las Islas Canarias. Pedro Amorós, el tema de las psicofonías esta noche, 900, 137, 137, por si queréis preguntar. Y preparaos para escuchar algunas de ellas que nunca se han oído, o por lo menos aquí hay una segunda parte. Quisiera la guerra, para pararla, me detuvieron a mitad del camino. Esta semana vamos a recordar La Garra de la Guerra, una obra que recoge todos los poemas contra la guerra de Gloria Fuertes. Hay frases más inmorales que las pornográficas. Jardines en el bolsillo, con Pilar Martín. Prasín y su interpretación de Fedra van a ocupar el espacio dedicado al teatro. Recordamos la poesía de Jaime Gil de Viedma. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Y hacemos nuestra última parada en el Teatro Caliente de Francisco Nieva. Jardines en el bolsillo, los lunes a las 5 de la madrugada en Radio Nacional de España. Gracias. 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 Lo cierto es que la intención según cuentan los que le conocían en aquel entonces dice que se estaba volviendo loco sobre todo por esos comités más cientificistas es que quería grabar la voz, la voz de su madre que también la echaba de menos, se había muerto y quería tener esos registros del más allá. Vale. ¿Ese fue el primer planteamiento tecnológico de contacto espiritual o electrónico la primera vez que se hizo? Ha habido muchos y ha habido muchos y sobre todo pues muchas casualidades. Casi como todo, las grabaciones extrañas, antiguamente se les llamaba Voces del Espacio, fíjate, esto se ha hablado muchísimo y sin embargo no se recuerda, ¿no? Como sobre todo en tiempos de la guerra, de las determinadas guerras, distintas guerras que ha habido, sobre todo las mundiales, pues se podían grabar unos mensajes muy extraños que además parecían hablar con los que los estaban escuchando, ¿no? Y le llamaban las Voces del Espacio. Luego poco a poco, bueno, pues fue el fenómeno evolucionando hasta que la Iglesia tomó incluso cartas en el asunto mediante la investigación, bueno, y se ordenó la investigación de estos sonidos, sobre todo en determinados momentos en los que algunos religiosos, pues estaban realizando cánticos, ¿no? Recuerdo un caso donde, bueno, pues uno de los religiosos estaba grabando y consiguió la voz de su padre que había muerto, ¿no? Y que le estaba hablando a él. Entonces, bueno, pues hubo un revuelo muy grande en la Iglesia y, por supuesto, a nivel de investigación, se inició una investigación en toda regla en este sentido. Vale. En tu libro hablas de algunos casos al comienzo, por ejemplo, el caso de Valdemar Bogras. ¿Qué ocurría? Bueno, realmente aquí estamos hablando de fenómenos muy, 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 muy separados de lo que nosotros comprendemos como el tema de la psicofonía, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues mediante un sistema que solamente escuchaba al principio y que luego pudo llegar a reproducirse, empezaron a escuchar sonidos que no tenían mucho que ver con la realidad de lo que se estaba grabando. Es decir, pese a que, bueno, pues había ahí una serie de sonidos extraños, ¿no? Pues parecía que había una serie de cantos tribales que, bueno, pues hacían aparición sin necesidad y sin tampoco tener que estar. Porque este aparato escuchaba pero no registraba, ¿no? O sea, una cosa súper, súper extraña, desde luego. Arguez, eso se recuerdo una psicofonía de Germán de Argomosa que la presentó en primicia en nuestro programa por primera vez, que era una de las más largas que se había conseguido y que parecía que era el mismísimo infierno. Las voces como gemían, como... era terrible, ¿sabes a lo que me refiero? No la vamos a poner esta noche. Entonces, ¿cuánto tiempo suelen durar las psicofonías? ¿Y por qué no se suele entender claramente la voz que surge de ahí en esas grabaciones? Pues muy interesante. Las psicofonías son rápidas. Hay distintos tipos de captación psicofónica. La microfónica, las voces directas, que podríamos decir, y las voces mediante el transradio. Transradio y las voces directas son muy similares, pero no son los mismos. ¿Cómo son las voces directas? Las voces directas se suelen captar, bueno, esto es un término que acuña Marcelo Bacci en Italia, cuando, bueno, pues se empiezan a producir una serie de fenómenos extrañísimos de voces que se oían a través de sus aparatos, sus receptores a máximo volumen, ¿no? Nadie, y yo he tenido la oportunidad de estar hablando con uno de los investigadores que trabajó con él, que es Pablo O'Presi, buen amigo además, bueno, nadie ha sabido todavía ni ha podido encogerle en un renuncio, es decir, vamos a ver, sin embargo este hombre se comunicaba con seres fallecidos de otras personas que iban a verle en ese momento. Según me contaba O'Presi, en un momento dado, pues en una de estas grabaciones empezaron a caer pétalos de rosa del techo. ¿Qué me dices? Entonces, claro, dices, bueno, esto es verdad, esto, y entonces cuando te lo cuenta una persona como Pablo O'Presi, que es un investigador, dices, bueno, es que debe ser, ¿por qué? Porque él ni cree ni deja de creer, como hacemos los investigadores, sencillamente exponemos la situación, ¿no? Entonces este término de voz directa aparece así, porque él habla y la voz le responde directamente a través del sistema. Yo he obtenido voces directas, es un término muy interesante, y sobre todo se utilizan amplificadores y, bueno, pues, sobre todo de válvulas, ¿no? Y luego el transradio es lo que se puede experimentar mediante una radio, ¿vale? Que, por ejemplo, está captando Radio Nacional de España, por ejemplo, y en esa frecuencia bien sintonizada, luego hay una frecuencia muerta, hay una caída, se produce una absorción orciana. La absorción orciana es por la proximidad de una frecuencia que está emitiendo muy fuerte. Bien, ahí es cuando en ese punto amplificamos mucho el sonido y en el fondo de ese sonido aparecen voces. Y esas voces son las que responden. Y las voces microfónicas son las convencionales. Entonces, claro, cada una, cada tipología de psicofonías, de características psicofónicas, tienen un método, una forma de aparecer, algunas mucho más fuertes, otras más débiles, ¿no? Pero más o menos esa es la estructura. Vale. Muy breve, ¿por qué, así a veces cuesta tanto entenderlas? Dicen porque si son esa hipótesis de espíritu del más allá, ¿no tienen energía suficiente para manifestarse? Claro, efectivamente, estaríamos ante un fenómeno de transformación energética. La energía ni siquiera ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si nosotros estamos grabando microfónicamente en un ambiente y no hay voz, ¿de dónde sale esa voz? Del producto de la transformación de las energías circundantes, ¿no? Y es ahí cuando realmente se pusiera dificultad en entenderla. Porque realmente no es una garganta lo que se lo está diciendo. Dos y cuarenta y dos, una y cuarenta y dos en las Islas Canarias. Estás en Radio Nacional esta noche tratando de dar algunas respuestas sobre esas extrañas voces que algunos llaman del más allá. Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y con Pedro Amoroso esta noche. Vamos a... Avisamos a los oyentes. Empezamos a escuchar esas voces del más allá. Y te pido, si puedes, que seas un poco más breve, ¿vale? Vale. Porque vamos a estar aquí hasta las cinco de la mañana, o a las seis, y a ver si luego se quejan el resto de nuestros compañeros. Si me alargo, me cortas. No, no me gusta cortarte. Solo te aviso que si puedes es tractar un poco más. Vamos a escuchar la primera de las inclusiones que queremos poner hoy, que nos has pasado. Curiosamente, a medida que ha ido avanzando la técnica, parece que las voces han ido manifestando también en esos lugares, ¿no? Hay voces que se graban en teléfonos móviles, se graban en contestadores. Así es. A veces utilizan la técnica y sin quererlo, pues tenemos algunos reflejos. Por ejemplo, esta psicofonía que vamos a escuchar es una voz que grabó un conocido locutor de radio, también. Y bueno, pues, en cierto modo, él estaba tranquilamente en su casa cuando se disparó el contestador automático, ¿no? Y bueno, él estaba junto con una chica que se llamaba Isabel, ¿no? Y en ese momento aparece, se dispara el contestador sin sonar el teléfono y oyen que había algo. Cuando van al contestador, perdón, y rebobinan, escuchan la voz, una voz que aparece provenir de la nada, que dice, Isabel, te amo. Beben un poquito de agua y vamos a escucharla. El Isabel se entiende bien, el otro ya es una voz así mucho más ahogada, ¿no? Pedro, ¿estás por ahí? Estás bebiendo agua. Pedro, claro, subimos un poquito de música, 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Hay muchas voces que esta noche van a entrar en el programa, ya veréis. Creíamos que habías desaparecido, Pedro. Están pasando cosas graves, Miguel. Bueno, como ves siempre que estamos juntos. Tenemos un montón de preguntas por aquí. Pero te digo, es curioso, ¿no? Esa voz que sale así tan rasgada, ¿no? Sí, a mí sobre todo me sobrecogió el escucharla cuando este hombre me lo decía con lágrimas en los ojos, porque al poco tiempo parece ser que Isabel falleció, ¿no? O sea, algo muy fuerte, ocurrió algo muy fuerte. ¿No es la única vez que se han grabado estas voces en los contestadores? ¿Y si han podido determinar que, bueno, al menos la voz se parecía mucho a alguien que se acababa de marchar de este plano, verdad? Es cierto, es cierto, totalmente, totalmente. No se sabe por qué a veces existe una relación muy directa. Vale. Una tercera introducción que tenemos preparada y nos vamos de lleno a escuchar algunas de esas voces y a tratar de tener explicaciones. Como digo, 900-137-137 en nuestro teléfono. Ahí seguimos. Por lo general, las psicofonías suelen ser palabras o frases pronunciadas con un timbre metálico. Aunque su procedencia no está clara, la creencia popular estima que se trata de voces venidas del más allá. No obstante, muchos investigadores mantienen la teoría de que se trata de ondas sonoras que no se han extinguido todavía, ya que la duración de una onda es en teoría infinita. Esta hipótesis se basa en que las ondas rebotan y éstas a la vez van disminuyendo de frecuencia, con lo cual llegan a ser imperceptibles al oído humano. Pero esto no significa que no se puedan escuchar de nuevo. El problema que hay con la mayoría de psicofonías es la mezcla con otros sonidos o contaminación sonora, lo que obliga a que el sonido se tenga que filtrar. Algunas de ellas han llegado a contestar y decir su procedencia. Estamos al otro lado de la muerte. Han llegado a decir. Tratemos de conocer su posible origen. Estamos al otro lado de la muerte, decían esta primera voz que hemos escuchado, ¿no, Pedro? Sí, sí, se escucha claramente. Se escucha claramente. Es una psicofonía bastante conocida que, bueno, pues que plantea un serio trasfondo del asunto. Estamos al otro lado de la muerte. Bueno, vamos a poner unas cuantas. ¿Te parece? Me parece. Nuestro compañero Rubén de Felipe dice, porque pongamos muchas, te vas a enterar. Hemos seleccionado, a ver las que nos da tiempo. Hay un personaje muy cercano a nosotros, ¿verdad, Pedro? Que falleció y que tú quisiste tener una prueba de si estaba por ahí. Estábamos hablando de Luis Jiménez Marlenda. Además, un conocido locutor también de radio, un querido amigo de todos tuyo, evidentemente. Y, bueno, pues este hombre cuando falleció, Luis, bueno, pues tuvimos necesariamente que ponernos o que intentar ponernos en contacto con él por algunas necesidades y además urgentes, ¿no? El caso es que, fíjate lo que estamos diciendo, que esto, bueno, pues de científico tiene bien poco, pero bueno, el caso es que lo intentamos. Era un planteamiento, un planteamiento además de investigación y además que se lo prometimos a él, ¿no? Y yo recuerdo que lo hice así, porque Luis además me pidió que por favor, el día de su muerte, intentase contactar con él. Vale. Y tú le preguntas si está ahí, ¿no? ¿Estás con nosotros? Yo le pregunto, esto es una llamada para Luis Jiménez Marlenda, yo creo que es la dos que tenemos preparada. No, la primera. Y dice, ¿está contigo así? Sí, otra vez o algo así dice la voz. Exacto. Y entonces, este, o sea, preguntamos con Luis y la voz dice claramente, yo preguntaba, ¿dónde estás Luis? ¿Estás con nosotros? Y aparece una voz que dice, ¿está contigo? Sí, otra vez. Y vamos a escucharlo y lo tratamos de analizar. Está repetida varias veces para que nuestros oyentes puedan hacerse con él. A veces es un sonido un tanto extraño, pero a mí me parece que hay dos voces. Vamos a escucharlo. Sí, sí, esto es una llamada para Luis Jiménez Marlenda. ¿Estás aquí conmigo? ¿Estás conmigo? Sí. ¡Cómprate! Esto es una llamada para Luis Jiménez Marlenda. ¿Estás aquí conmigo? ¿Estás conmigo? Sí. ¡Cómprate! ¡Qué curiosidad! ¡Qué curiosidad, Pedro! Es curiosísimo, sobre todo. Y como que llega la voz y suelta la voz. En el corte, el corte que se produce, ¿cómo aparece? ¿Cómo aprovecha ese momento que tú decías antes de la velocidad, que son rápidas, ¿no? O sea, ¿cómo aprovecha esa ventana que se le abre? Y aparecen en este caso tres voces. ¿Está contigo? Sí. Otra vez. Cada una es una voz distinta. Nos preguntan si has conseguido psicofonías en la casa de las caras de Bélmez. Tranquilo, si vas a escuchar alguna cosa que haya ocurrido. Tú sigues insistiendo con Luis Jiménez Marlenda, que Dios lo tenga en su gloria y allá donde esté lleno de luz. Seguramente está escuchando este programa. ¿Y qué pasa? Pues yo pregunto si estaba con nosotros. Y la voz dice, no, no está. No está muy lejos. Clarísimo, vamos a escucharlo. ¿Estás con nosotros, Luis? No, no, no está. No está muy lejos. ¿Estás con nosotros, Luis? No, no, no está. No está muy lejos. ¿Estás con nosotros, Luis? No, no, no está. No está muy lejos. Qué caro se oye esto, ¿verdad? Y además una voz como súper juvenil. Invito a todos los oyentes que analicen la primera parte de esta psicofonía. Porque hay algo. Y bueno, pues estaría muy bien que nos enviasen o se pusiesen en contacto con el programa para enviarle lo que ellos creeran haber escuchado. Porque yo identifico una parte, ¿no? El no, no está muy lejos, está al final. Pero antes también hay algo. Vale. Estás en el Espacio en Blanco. Escucha. La leyenda continúa. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco en Radio Nacional. Seguimos todavía unos cuantos minutos preparados. Tenemos un montón de ellas. Hay una, la cuarta, la tercera, el Espíritu Guía o algo así. Sí. Cuéntame, muy breve, ¿y qué pasa con esta? Bueno, pues aquí teníamos la visita de un medium que vino y se fue. Y después nos quedamos un compañero y yo, bueno, pues experimentando, Antonio García, concretamente. Y en un momento dado grabamos dos minutos sin absoluto silencio en mi estudio. Y preguntamos precisamente si había espíritus. O sea, si realmente estaba diciendo este hombre la verdad, ¿no? Y aparece una voz con claridad asombrosa que dice un espíritu guía doble. Vamos a escucharlo. Un espíritu guía doble. Se entiende bastante clarito. Damos otro paso más adelante. Luego te voy a preguntar, pasarte algunas, transmitirte algunas de las preguntas de los oyentes y tratar de sacar conclusiones. Hay otra que dice carne, así, clarito y solo eso. Sí, sí, carne. Sobre todo a mí me asombró porque preguntamos, ¿qué sois? Y aparece una voz que dice carne. Vale, vamos a escuchar esta de carne y luego vamos atrás. Escuchad. Además, lo curioso son los tonos diferentes que tienen las voces, ¿verdad, Pedro? La verdad es que cada psicofonía tiene un tono distinto. Porque obedecen al nivel de formación, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Es decir, que las psicofonías son producto de una transformación energética. Y, por supuesto, si no hay sonido para producirlas, no hay laringe humana para producirlas. Entonces, ¿qué es lo que son? La respuesta quizá venga dada por esa agrupación de sonidos ambiente, de movimientos que generan sonidos ambiente que ocupan el lugar y se transforman en el propio sonido que conforma la portadora de las psicofonías. Vale, vamos a escuchar otra que dice cómo fue y no te voy a dejar hablar mucho. Escuchad. ¿Cómo? 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 Clarísimo, ahí como intentando decir ahí cómo fue. ¿Cómo fue? Inténtalo. Parece que alguien desde más allá te dice algo respondiendo a una pregunta tuya, ¿verdad? Sí, estábamos haciendo una sesión de Ouija. Bueno, y estábamos con Paco Azorín, querido amigo y además gran experto en el tema de la Ouija, y preguntamos, bueno, si teníamos que establecer un sistema de trabajo entre la Ouija y la psicofonía. Entonces yo digo, bueno, pues intentaré. Y aparece una voz preciosa, preciosa de mujer que dice, inténtalo. Vamos a escucharlo. Bien, pues intentaré. Bien, pues intentaré. Bien, pues intentaré. Bien, ciertamente es una voz bonita que dice, inténtalo. Muy bonita. Sí, señor. Que paren el reloj. Belchite, estás con algunos compañeros. Yo resumo porque si no tú te enrollas mucho y luego estamos a punto de llegar a las horarias. Suenan las campanadas. Alguien que te acompaña dice 12. Javier García Blanco. Javier García Blanco. Y hay una voz que dice... Paren el reloj. Vamos a escucharlo. Paren el reloj. Paren el reloj. El paren se escucha bien. Hay que poner un poquito de intención ahí para entenderlo. Pero eso supondría en 30 segundos, Pedro, que esas voces se están dando cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? Suena ese reloj que está sonando de las campanadas del pueblo y lo que sea dice, oye, que paren. Además, que fue, yo recuerdo el momento, ¿no? Fue con todo el frío sonando las campanadas y aquel sonido del reloj quedó grabado y nos quedamos todos, no nos dimos cuenta que eran las 12, ¿no? Y entonces Javier dice 12. Y entonces suena, paren el reloj. Vale, la última que vamos a escuchar antes de las noticias. Consérvalo. Conservarlo. Conservarlo. Belmes de la Moraleda, ¿no? Belmes. Casa de las Caras. Estás hablando de temperatura y dice, consérvalo. Vamos a escucharlo y sin otro tiempo hacemos un pequeño comentario. Temperatura, 21,9. Temperatura, 21,9. Temperatura, 21,9. Se va a ver. Se va a ver. Se va a ver. Curioso los matices que tienen estas voces tan diferentes. Es cierto. 30 segunditos. Hay una pregunta que dice que porque estás tan seguro que las voces pertenecen a fallecidos. No has dicho nada todavía de ello, ¿no? No, no. Todavía no hemos dicho nada. Eso es indudable. Vale. O sea que todavía no hemos sacado hipótesis. Te pregunto de dónde vienen, de dónde son, por qué están ahí, máquinas, cómo conseguirlas. Tiene muchos peligros este asunto y hay que andar con cuidado, ¿verdad, Pedro? Hay que andar con mucho cuidado, sobre todo con la estabilidad psicológica. Porque no se sabe qué es lo que hay detrás de este tipo de energías, ¿no? Pero bueno, están ahí para ser investigadas y analizadas. Vale. Lo bueno que tiene o lo malo es que se consigue muy fácilmente. ¿Te quedas unos segunditos más con nosotros y nos vamos a ver el mes de la moralidad? Por supuesto que sí. Vale, gracias, Pedro. Hemos de hacer una pausa para las noticias en este viaje que estamos haciendo esta noche, tratando de entender que son esas extrañas voces que surgen del más allá. Después os contaremos la prueba definitiva de que hay algunos extraterrestres entre nosotros, ya veréis. Hablaremos del caso, esa nueva serie que está emitiendo en Televisión Española y algunas otras cosas. 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis intervenir y decirnos desde qué parte del mundo nos estáis escuchando. Un aluvión de personas desde muchos lugares, cosa que os agradecemos. Estás en el Espacio en Blanco. Enseguida volvemos. Todos los secretos van a parar a un sitio. ¿Te atreves a explorarlos junto a nosotros? Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.